Oh, los tiempos, el dulce, mi palabra, mis felices vientos, se van, se van. Estas imágenes, recuerdo y nostalgia son el comienzo de un cantante con 20 años ya dándole a la voz. Estas imágenes pertenecen a Rafael en 1962 cuando él participaba en el festival de Benidorm, por cierto que él os decía antes horrorizado, tenía 14 años por aquel... 15 ya. 14, 15. 15 ya. ¿Es cierta la noticia o forma parte de la promoción del espectáculo de Rafael? No, afortunadamente no necesitamos esa clase de promoción. No, después de este espectáculo que en lo que yo he puesto todo lo que tenía o puedo tener de talento artístico y en lo que en el escenario se va a ver todas las cosas que yo sé hacer, todos los valés que he sabido montar, cors, etcétera, todos los efectos que he aprendido a lo largo de 20 años en todos los teatros del mundo, pues me he planteado el problema de que naturalmente tengo otra cosa que atender muy importante que son mis hijos. Entonces mis hijos, pues uno ya tiene 7 años y va al colegio. Entonces mis giras desde ahora en adelante, después de este año que voy a hacer con mi 20 aniversario por todo el mundo, pues será trabajar en los sitios donde a ellos les pueda convenir. Ir 10 días a Nueva York, por ejemplo, o Moscú, pero 10 días nada más, no 3 meses. No estar fuera de casa tanto tiempo. Entonces no es un adiós, ni muchísimo menos, pero sí, es tomarme las cosas más tranquilas. Bien, ¿cómo está esa garganta tuya, Rafael, que dicen que te crea problemas? No, mi garganta está estupendamente. Hombre, si es una época alérgica, por ejemplo, en Madrid, pues si yo soy una persona muy alérgica, les paso fatal. Pero normalmente no tengo problemas 20 años. En 20 años, si he tenido 3 o 4 días malos, pues es un balance bastante positivo, ¿no? Antes le decía al doctor Fernández, yo doctor, hace unos años hablaba muy bajito. ¿Por qué? Sigo hablando bajito. ¿Sigues hablando bajito? Sí. Según mi otorrino, que dice que es una autodefensa mía para luego cantar muy fuerte. ¿Usted qué opina, doctor? Yo aplaudo mucho, digamos, el criterio científico del otorrino. Yo creo que el problema es mucho más profundo. Es de una sensibilidad de Rafael, que se ha mostrado siempre a través de todas sus canciones, de su forma de vivir. Bueno, el hablar bajo es de personas que tienen un estado de ánimo muy inhibitorio. ¿Sí? Y entonces, cuando va al público, está lanzando lo máximo de uno mismo. Entonces, ahí es cuando hace la compensación. Habría que analizar esto. Bien, ¿cuánto habrá ganado Rafael en estos 20 años? Entre nosotros, a las 3 menos 8 minutos de la tarde. Cállate, cállate, cállate. Hacienda lo sabe perfectamente, si ya se lo lleva y ya no. Mira, he ganado todo aquello que me he gastado. ¿Te has gastado todo? Porque presentando espectáculos como los que yo presento, hay que gastar mucho dinero. Por ejemplo, ¿cuándo te vas a gastar? Todo lo que he ganado estos 5 años pasados estará en el teatro el viernes que viene. ¿El gran éxito de Rafael en estos 20 años? El gran éxito de Rafael en estos 20 años siempre ha sido la primera vez que yo me presento en cada sitio. Porque después de la segunda vez, ya se me ha olvidado, me ha acostumbrado. Yo fui al Carnegie Hall de Nueva York, guardo esa impresión. A México, al Teatro de la Ópera de Sydney en Australia, a Japón, al Olimpia en París, a Moscú. Inolvidables días, aquellos que espero que ahora vuelvan a reverdecer. Y esos son los éxitos para mí, la primera vez en cada sitio. Después ya me he acostumbrado. ¿Y el peor recuerdo, Rafael? Un ataque alérgico que tuve el día de mi estreno en Madrid, en el verano. Pero yo como soy muy tranquilo en escena, porque antes soy muy nervioso, pero cuando estoy en el escenario ya soy muy tranquilo. Pues se lo dije al público, me encuentro muy mal, pero vamos adelante y luego terminé el recital bastante bien. ¿Cuántos discos de oro ha ganado Rafael en su vida profesional? Pues tenemos discos de oro 46, 16 de ellos este año se me han dado. Y ahora, si Dios quiere, voy a tener una alegría tremenda, porque mi casa discográfica me entrega el disco de Uranio, que es la segunda vez que se entrega la historia del disco, la primera vez se la llevaron los Beatles en el año 68. Y ahora me lo entregan a mí por 50 millones de LPs vendidos a través de toda mi carrera, claro. ¿Cuántos millones? 50 millones. 50 millones de LPs. En todo el mundo a través de mi carrera, no de la canción. Pues Rafael, tenemos que terminar, ya son las 3 menos 5 de la tarde, que vendas otros 50 millones. No creo que me dé tiempo ya. No te voy a dar tiempo. No, ya no. Éxito. Gracias. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Nos hace señas Gustavo, nuestro regidor, de que el tiempo se ha terminado. Está todo el tiempo haciendo señas. Siempre está haciendo señas. Hay que cortar, acelerar o retardar la entrevista según él nos vaya indicando. Esta vez dice que adiós irremediablemente. Así que hasta el próximo lunes, que tengan un fin de semana estupendo. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias.